El primero de los casos del día de hoy nos llega de parte de María Fernanda Mujica y está relacionado con la instalación de unos paneles solares. María Fernanda nos pregunta qué porcentaje de aprobación de la comunidad de copropietarios se necesita para autorizar a un propietario a instalar unos paneles solares en la azotea. Y fíjense que este es un tema bien interesante porque es un tema que no está previsto en la ley de propiedad horizontal exclusivamente con este nombre. Recordemos que la ley de propiedad horizontal su última modificación fue en el año 1983 y este tipo de tecnología pues realmente ni siquiera asomarse que pudiera existir para nosotros aquí en Venezuela. Pero vale la pena resaltarlo porque si existe en este momento una situación delicada es la situación de la luz. Y yo creo que todas las personas que tienen necesidades especiales tienen el derecho de poder solucionar sus temas, si no bien a título general, pero sí a título individual. Entonces, ¿qué implica la instalación de unos paneles solares en la terraza? Yo no sé realmente, porque no nos da la información si el propietario que pretende instalarlo vive en el último piso, vive en el penthouse, porque de vivir en el penthouse hay una dualidad. El techo del el techo de su apartamento también es el techo de la comunidad de copropietarios, ellos serían copropietarios a media, ¿no? Y la situación sería mucho más fácil de resolver. Pero independientemente que habita o no, en el último piso, esta instalación de paneles solares, cuya técnica no conozco en este momento, pero la comunidad sí debe saberlo, creo que no requiere la modificación de la estructura del techo. Son paneles solares que van por encima de cualquier estructura, no requieren cambios en el techo, en las bases, imagino que así debe ser. Y en caso de que así sea, solamente requerirían la aprobación del 66.66%. ¿Y quién nos indica esto? Bueno, justamente la ley de propiedad horizontal nos da un porcentaje que se necesita cuando se van a hacer mejoras o que estas mejoras que se vayan a hacer cambien de alguna manera la estructura del edificio. Y si cambian totalmente, o sea, si constituye una modificación total, requerirían el 100%. Entonces lo primero que tendríamos que ver, Mafer, es el proyecto que nos ofrece el técnico que está haciendo el trabajo y que nos pueda determinar si hay mejoras sustanciales, si hay modificación, si hay que perforar el techo, cambiar alguna circunstancia. Si no hay que cambiarlo, con el 66.66% de aprobación es suficiente, porque no hace falta tener mayor quórum para eso. Y la otra consideración que hay que tomar es revisar lo que diga nuestro documento de condominio. Recordemos que el documento de condominio, siempre y cuando no contrarie lo que diga la ley, es el primer instrumento jurídico que tenemos que velar o verificar en todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de la propiedad horizontal en nuestra comunidad. Si el documento de condominio no trae consigo ninguna disposición, es que nosotros vamos a ir a la ley de propiedad horizontal para determinar qué hacer. De esta manera, le damos respuesta a María Fernanda Mujica, que nos escribió al Servicio Público de Atención Gratuita, demicondominio.com.